Como una falta de liderazgo de los directores de las casas de salud, calificó el representante del directorio del IES, Alfredo Ortega, al desabastecimiento de los hospitales del Seguro Social. Como una falta de liderazgo de los directores de las casas de salud, calificó el representante del directorio del IES, Alfredo Ortega, al desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del Seguro Social. El problema es, yo creo que falta de algo de liderazgo, de interés por parte de los mismos directores que tienen que ser creativos, proactivos, buscar maneras de tener el medicamento elemental que la gente necesita. Que en una primera evaluación se constató que sí hay presupuesto y que por eso se iniciarán lo más pronto posible la compra de los medicamentos. Tenga la seguridad que voy a hacer todo lo posible para que el medicamento esté. Aseveraciones que para el Observatorio de Enfermedades Catastróficas son graves, ya que esto demostraría la problemática de los trámites burocráticos por encima de la vida de los pacientes. Muchos de los problemas no son por falta de dinero o por cuestiones técnicas, en verdad son por problemas netamente burocráticos. Y estos problemas burocráticos están costando la tranquilidad de miles de ecuatorianos y la vida de decenas de ecuatorianos. Desde la Alianza por la Salud enfatizan que dicho factor no sería el único. Ya que los medicamentos que desde planta central son adquiridos también se han visto afectados. La ley es clara. Cuando la autoridad que no ejecute una sentencia, como es la provisión de medicamentos que han ganado las acciones de protección a los pacientes, corre el riesgo de ser destituida esta autoridad. Y habría que analizar ahora qué pasa si el problema está en los directores de los hospitales, está en planta central. ¿Dónde está el problema para que no se adquieran los medicamentos? Pero con la declaratoria de emergencia hospitales como el IES Sur de Quito, indican que poco a poco se va cumpliendo con el abastecimiento de los insumos y medicamentos. El nivel de abastecimiento del Hospital General Sur de Quito ha subido. En la actualidad el abastecimiento de esta casa de salud es del 60%. Y nos pronosticamos de aquí en un trimestre más llegar de lo que es un 90% de abastecimiento. Se tiene previsto que en las próximas semanas se extienda el proyecto de estenalización de farmacias en los hospitales del IES, así como la ejecución de la compra de varios insumos para mitigar la crisis que vive la institución. Informó Mauricio Sánchez.